Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más y hoy quiere decírselo Como es que te quiere y es tan grande el amor que te tiene Sé que quiere entregar en nuestras almas para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor de tu alma y el calor De tu corazón y sentir tus cariños Desde ti para amarte hasta la eternidad Quieres y hacerte muy feliz Por siempre Quiero ser el amor De tu amor De tu amor De tu corazón Y sentir tus cariños Desde ti para amarte hasta la eternidad Y sentir tus cariños Por siempre Por siempre Por siempre De tu amor De tu amor De tu amor